Juan de Méndez, mando Supers de nuevo, muchas gracias Juan última pregunta, ese mismo motor cuando me llegó traía el cárter un poco de aceite mezclado con agua y el filtro salió con aceite normal me preocupó, las punterías se ven limpias gracias por todo, si Juan mira el tema de los motores es que no sabes en donde estaban en el guión que si los compraste usados, yo conozco raza que los tiene literal tirados a la intemperie entonces cuando los compras pues es a ver como fregados te va con el por eso los revisas muy bien, cuando es un motor que pasó agua, generalmente el aceite no está, este o sea, más bien cuando quitas el cárter no es aceite y agua, sino que está dividido y es como una leche con chocolate la otra es que puedes ver corrosión en lugares que normalmente no verías corrosión por ejemplo en los balancines o ahí en varias cositas puedes ver que hay óxido porque la humedad estuvo dándola todo un rato ahora, pues puede ser que tengas la mala pasada de que si traes una fuga de refrigerante hacia las cabezas lo que yo haría como quiera es si tienes la duda, quita las cabezas que buena onda quita las cabezas, dales una cepillada cambia los empaques y vuélvelas a poner porque si no lo haces pues imagínate que ya tienes el motor puesto y luego te empieza a pasar agua y vuelve a quitar todo sería una pesadilla Juan Garzón, aparte de un turbo o un kit de nitro hay otra forma de potenciar tu auto si Juan Garzón chécate el video de cómo modificar cualquier motor donde explicamos el tema de la eficiencia volumétrica la eficiencia volumétrica es qué capacidad tiene tu motor de llenar el volumen para el cual tiene la capacidad o sea, un ejemplo un motor de 2 litros que se alcance a meter el volumen de los 2 litros en la revolución los motores normalmente tienen a full entre 80 a 105% de eficiencia volumétrica lo puedes mejorar con nitros con turbos o aumentar el desplazamiento o sea, aumentas el desplazamiento por ejemplo, un 350 de Chevy lo haces 383 entonces ya tienes más desplazamiento y luego te aseguras que la eficiencia volumétrica esté al tope para que funcione todo tu motor eficientemente entonces hay muchos pero ve ese video está padre hola memo ¿cómo hacen el LS con altas RPM? un LS con altas RPM pues puede ser un LS que ande por ahí de las 7, 7, 500 más o menos ya me estoy pasando de lanza y lo que tienes que hacer tienes que reforzar el tren de válvulas eso es lo que más tienes que reforzar la otra tienes que aligerar la masa rotativa para que pueda girar a gusto esas son las cosas que hay que hacer las dos son carísimas es comprar cigüeñal bielas, pistones balancines los tronions las varillas de empuje los botadores el árbol de levas o sea todo eso lo tienes que poner de alto pedorraje si no, no le fabreé torres ¿qué onda memo? fórmulas para saber que bomba de gas inyectores, etc y precaución para supercargar un 4 cilindros pensando en track tipo focus sbt 2004 para 250 hp haz de cuenta que si tú tienes ese tema de cuántos hp necesitas te metes a una página que vende inyectores y tú le dices quiero 250 hp a 60 libras de presión y te va a decir cuánto volumen necesitas y te va a decir qué tipo de inyectores y qué tipo de bomba debes de usar entonces ahí hay varios calculadores hay varios calculadores y si podemos hacer pudiéramos hacer un video de cómo sacar la relación de cuánto combustible necesitas por cuántos caballos de fuerza pero les digo la verdad pues es algo que si ya está una herramienta ahí como que no la necesitas hacer es como este no pues sí o sea ahí está la herramienta mejor usarla Memo qué llantas y reno recomiendas para correr drag en mi Nova 7.4 con diferencial de Explorer y Swap LS los más anchos que puedas ¿te gusta el pepino? el paso más agresivo que puedas si estás pensando en correr puro drag yo me ponía a pensar también en la suspensión trasera para que tengas un launch más agresivo y más chingón y más constante pero si llantas pues la más grande que le quepa de preferencia un slick completo pues estamos hablando de que va a ser puro tema de drag Alberto Castro hola Memo ¿me puedes decir cuáles son los componentes básicos para hacer un Swap 5.3 o una Silverado 1.3? ya tengo base de soporte salón simplificado o bomba de gasolina ¿qué más ocupa? depende mucho Alberto de que estés integrando o sea si nomás es eso pues nomás es ocupar tenemos aquí un video de no hagas un LS Swap si no has visto este video aviéntatelo y de hecho ese es uno de los que platicé hace rato que vamos a remasterizar para mejorarlo porque si estaban muy pedorridos los videos de antes saludos Memo motor 302 Cefi arbolito E303 ponerle Bearing en vez de bocina o buje de levas ok hay que cambiar resortes de válvula a huevo o se le puede dejar así no tengo que hacer 740 o sea si quieres no usar bujes y poner valeros para el árbol de levas y te estás preocupando en que si tienes que cambiar resortes pues no hay pedo wey cambia lo que tengas que cambiar o sea estás haciendo un jale bien complicado yo no le hacía el Bearing este Bearing si Bearing es un peso este valero y buje de árbol yo no le cambiaba eso a un E303 wey o sea el tema de ponerle valeros a los árboles de levas es porque corres a muchísimas revoluciones por minuto muy seguido wey si o sea tu motor vive a 5500 revoluciones por minuto pues ahí si necesitas eso para bajarle el calor y para no desgastar el buje fuera de eso no lo hagas wey o sea es como no sé wey o sea me corté este con una hoja de papel déjame voy al hospital a internarme a que me cozan cuando con un curita se arregla wey ¿y usted quiere eso? cállate poco hombre ya continué no tiene caso igual tu pregunta no tienes que cambiar necesariamente los resortes de válvula los resortes de válvula van contra el lift no contra si tiene valer o no vemos crees que el pulpo de inyección del L31 dio el flujo para alimentar un magna charger el que había montado el que te había mandado por inbox no tengo idea wey no tengo idea si subes la presión del combustible puede ser que sí este que esa es una opción si el pulpo o sea si el inyector abriendo al 100% del ciclo de trabajo este no te alcanza a dar el abasto puedes subir la presión del combustible entonces eso va a hacer que salga más volumen pero como no los usamos estos porque no nos gustan no sé decirte si aguanta o no carnal de que lo puedes usar si le echas coco lo puedes usar no te alcanza